Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué chévere comenzar nuestro en vivo en la tarde de hoy, espero que estén muy pero muy contentos, muchísimas gracias, siempre están interactuando con nosotros. Oye, pero ya está ahí Darezca conectada, espere, yo le envío la invitación y en vivo, qué rico estar ahí con una gran, gran, una mujer espectacular, sobre todo que le gusta muchísimo estar muy pendiente de su público, de sus seguidores, entonces vamos ya a enviarle la invitación a ver qué pasó con nuestra. Qué invitada, ya estamos avisando a nuestros seguidores, bueno ya ahí está, Darezca, midares, cómo va la vida, qué delicia volverte a ver, así sea virtual, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, ¿tú cómo has estado? Bien, entonces, ¿dónde te encuentras en la tarde de hoy, midares? Bueno, se nota que estoy lejos de casa, no mentiras, estoy cerca de casa pero fuera de casa. Uy, 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 uy. Estoy por acá que he estado volteando todo el día, la verdad, estaba en una emisora, estaba haciendo una vueltica con algo de publicidad que tengo con una tienda de ropa, y como para todos lados ando con mi hermano, él tenía para esta hora jugar fútbol, entonces vine y lo traje y por acá estoy disfrutando de un paisaje de Medellín, la verdad, o sea, se ve casi toda la parte del poblado, un poquito más allá, un poquito de envigado, y por allá al lado del centro, el Colteher, estoy con una muy bonita vista. No, además ese clima de allá que es delicioso, es súper espectacular, yo pienso, o sea, es de verdad que tiene el nombre de la eterna primavera, eso me parece supremamente espectacular, pero bueno, Dares, has estado en nuestros envíos en varias ocasiones, pero hoy yo quiero que hablemos de esa Daresca mujer, de esa que siempre está comprometida, que está disciplinada, cómo has logrado seguir trabajando, y yo te veo, de eso vamos a hablar más adelante, sufrir por algunas situaciones, algunas cosas que la gente dice, oye, ¿por qué es así? Cuéntanos qué ha sido de tu transcurrida en estos días. Bueno, la verdad, gracias a Dios, trabajando fuertemente, disfrutando mucho de la familia, disfrutando de este proceso tan bonito en el que estoy, que es la música, que no es fácil y que no es un secreto para nadie, pero que aquí seguimos firmes, haciendo las cosas con mucho amor, trabajando con muchas ganas, feliz con lo que he hecho, convivida, solita, tranquila, sigo soltera. Ah, no, mija, pero tranquila, que eso le va a llegar el príncipe azul con toda la legión. No, hay que decretarlo, si eso es lo que quieres, decrétalo, decrétalo. Verdad, sí, total, hay que manejar mucho la mente para todas esas cosas que uno quiere tener para la vida de uno, entonces yo creo que sí, lo que dices es muy cierto, hay que decretar algunas cosas, sino que yo creo que yo he sido un poquito tranquila y relajada con esa situación del amor. Sí, pero bueno, pero yo sí se lo voy a confesar, y tres personas me escribieron por interno y dijeron, ¿usted cómo logra entrevistar a una mujer que es lo más hermoso del universo? Me lo escribieron ayer tres hombres por interno, me lo escribieron, y yo le dije, mire, yo lo que conozco de Ares es que es tan hermosa por dentro que lo que ustedes ven en el exterior opaca lo que viene de su fuerza interior. ¿Cómo has logrado trabajar eso? Porque no es fácil, no es fácil uno, independiente del momento que esté pasando, la situación que esté pasando, no es fácil uno estar entregada a la gente pese a las adversidades. Sí, la verdad, a veces es difícil, uno todos los días no está de ánimo, uno todos los días no está bien en su espacio, en su entorno, pero obviamente yo creo que uno tiene que dar lo mejor de uno para la gente que está al pendiente, que disfruta de tus canciones, que siempre te dejan un mensaje bonito, que te dicen, disfruto tu música, estás muy linda, quisiera conocerte. Ah, pero es que usted me está leyendo los mensajes que le están escribiendo ahí. No, no, mira que no. Pero mira que es lo que te están escribiendo exactamente eso lo que te están escribiendo. Sí, coincide. A ver, miremos por acá. Le dije, mírala, está leyendo ahí lo que le están diciendo. Dije, le quedo bien el fronte. Pero no, mira, mira que yo la verdad me relajo mucho como con todo eso, pero sí soy muy agradecida con la gente que está siempre al pendiente. Me dejan mensajes muy lindos, siempre están ahí comentando todo. Mira, por ejemplo, te dice Spanavoy, dice, sí, es muy hermosa por dentro y por fuera, eso es verdad. Ay, qué lindo. Aquí Patricia te dice, uy, por fin le estás diciendo la verdad, Arezca. Ay, qué hermoso. Esperándote, acuerda, espero te acuerdes de mí. Están preguntando acá, Víctor Manuel Baraja dice, saludos cordiales, Arezca, y que coseches muchos éxitos, muchas bendiciones. Bueno, ahí también tú puedes leer los que quieras de tus seguidores, porque este espacio es precisamente para que tengamos la oportunidad que te acerques también a los seguidores de Trenotas y más, que hacía rato nos pedía que te entrevistáramos y yo decía, pero es que ya la tuve. No, no nos importa porque ya está cantando, ya tienes sencillos nuevos. Nosotros hemos visto y dije, claro, vamos a aprovechar que Arezca va a estar un rato con nosotros y que recordemos algunas de estas canciones que hayas tenido en este último año. Bueno, en este último año, ¿cómo va el trabajo musical para que vayamos así haciendo un collage de todo? Bueno, les cuento que gracias a Dios vamos muy bien. Hemos venido con Pits, estamos haciendo colaboraciones en lo que más nos lo permita, como la industria musical. Hace poquito sacamos una cumbia al lado de Albert Sánchez, el ganador de ello me llamo, Roberto Carlos, un excelente artista, una voz que definitivamente, la verdad, se disfruta demasiado, como Albert Sánchez. Es completamente diferente a lo que es Roberto Carlos y los dos muy talentosos en realidad. Entonces sacamos hace poco una cumbia que se llama Fue Culpa de los dos, como una cumbia popular. Me arrepiento, no la hemos podido soltar porque toda la gente tampoco la ha podido soltar. Es una canción, de hecho, ahí ahorita vi un mensajito que decía yo canto, me arrepiento. Entonces uno dice, qué rico, nos etiquetan muchísimo con esa canción, cantándola niños, cantándola jóvenes, cantándola adultos. Eso nos tiene muy felices, le estamos haciendo muchísima fuerza a Me Arrepiento, la verdad. Pero también estamos trabajando en música, nueva, hace poquito estuvimos grabando tres videos musicales de tres canciones, una que ya muchos conocen, o de pronto algunos no, pero por aquí les voy a contar que es Brindo por ti y por mí, que fue una canción que Dios me dio la oportunidad de grabar al lado de Tormenta, la original de esta bonita canción de plancha, como le decimos, pues aquí en Antioquia, no sé, si en todo el país nos refiere a la música romántica. Además que yo me he tomado mis aguardienticos con esa canción de despecho, porque ahorita no crea que no vamos a cantar eso. Pero hay una canción, así para que empecemos a escuchar la voz de Daresca, que a mí me fascina. Y ella sabe que cada vez que yo la veo me encanta, y yo la veo ayer y una vez me acuerdo de que me pique en caña. Gracias. Así es. Que te pique en caña, sin duda alguna, es una canción que muchos me referencian con ella, es esa canción que me abrió campo en la industria musical como artista ya de profesión, es esa canción a la que quiero y llevo siempre en el corazón y llevo a todos los conciertos, incluso abro con esa canción y muchas veces cierro con ella también. Es una canción que corean en muchas partes del país y eso me llena el corazón y eso me hace muy feliz, porque para eso es que trabajamos. Que te pique en caña, yo creo que es esa carta de presentación que tiene Daresca. A ver, pero ¿cómo es? Escuchémosla, porque aquí hay que aprovechar y aleitarlos con Dare. ¡Listo! Si quieres o más que te pique en caña, no voy a aguantar más tus malas mañas. Quiero un nuevo amor que en un beso me dé lo que en ti yo buscaba. Si quieres o más que te pique en caña, ya no soy la tonta, a mí no me engañas. Me tienes cansada, muy decepcionada, no eres para mí. ¡Uy, bravo! ¡Dame! Me encanta, me encanta como la interpretas. Yo te voy a contar una infidencia. En plena pandemia tú tuviste un concierto con Franci y con Areli, ¿sí o no? Así es, así es. Me cuento que esta canción me hizo beber mis aguardientes. ¡Ay, pero qué maravilla! Hay que sentarnos ahí juntos y tomarnos unos aguardienticos con esas canciones también los dos. Exactamente, pero esa vez en plena pandemia, porque fue virtual, o sea, era virtuales. Yo me vi ese concierto y le decía yo a Marí, le dije, uy, la Daresca me hizo tomarme mis tragos. Yo que soy tan duro de tomar y me tomé mis aguardientes, pero aquí hay mucha gente que te está escribiendo. Hay personas que dicen que te admiran por todo lo que haces, por todo el trabajo. Está diciendo Susana Restrepo que le encanta. Dice, yo vi ese concierto. ¡Qué rico que recordemos! Esta es una charla de amigos para que tengamos esos ratos de recordación, de acordarnos de todos estos temas. Bueno, después de que me pique en caña, ¿qué viene? No, definitivamente después de que se pique en caña, se hizo un trabajo muy lindo con esta canción. Y le dimos paso a una canción que hizo Hernándario Hernández, que fue El Títere. Una canción que habla de esos triángulos amorosos en los que uno como mujer está, fue pucha, despechado, desilusionado. Y le echa la culpa a esa otra mujer y dice, claro, es que conmigo no hacías esto, pero con ella sí haces de esto, aquello y lo otro. Con ella sales, con ella tal cosa, con ella... O sea, a eso sí le compras, a eso sí le gastas. Es ese momento de la mujer, pero a pesar de ese dolor y a pesar de toda esa situación, esa mujer quiere a ese hombre y aún así le dice como que bueno, pues si usted en algún momento vuelve a mí, yo lo espero con los brazos abiertos. No soy de esa mujer, puede que haya un momento en el que a uno sí le pase, que uno diga, pues pucha, no, yo quiero mucho a esta persona y quiero darle la oportunidad, pues entonces que regrese y se organizan cositas a ver qué pasa. Pero yo creo que hoy en día ya esas oportunidades se van perdiendo, pero El Títere nos habla más o menos de eso. Mira, ahí está el que te piden que cantes El Títere, ahí está. A ver, ustedes van a... Mínimo cinco aplausos por cada canción que les guste de Darezca, claro, para que estén ahí interactuando, porque piden y piden canciones y gratis no, mi amor. Y un aplauso, que nos den corazones, que nos den aplauso, o el emoji con que identifiquen la canción, que lo pongan por ahí, o si quieren escuchar otra canción, que nos escriban qué canción quieren escuchar también. O que hablemos de alguno de estos temas, pero no escuchemos El Títere. A mí me encanta, es que mija, yo la verdad, se lo digo, o sea, yo, de las canciones de Darezca no ha habido una que no me guste. Ay, tan lindo, que se pague, muchas gracias. Bueno, les voy a decir más o menos a ti. Y tú no haces nada al ver lo que ella te está haciendo, que en un títere te está convirtiendo. No, no quieres escuchar consejos ni razones, y no te das cuenta. Uy, pero mire, yo les dije cinco aplausos y me pusieron como quince. Sí, maravilloso. Claro, hay corazoncitos también, qué chévere que la gente esté ahí muy, muy contenta con Darezca. Pero, Darez, en todo este proceso de estar viviendo, de estar compartiendo, de gozarte la música, porque es que tú lo transmites, tú no solamente interpretas, sino que te gozas cada canción que estás promocionando. Es difícil, ha sido difícil el ejercicio, el poder posicionar y tener un nombre en el mundo de la música popular. Bueno, yo creo que eso sí es algo complejo. Yo siento que, a pesar que con el tiempo que yo llevo, yo llevo más o menos cinco años, siento que me ha ido muy bien, porque para cinco años he tenido un buen reconocimiento, he abarcado una gran cantidad de público, obviamente nos falta muchísimo más. Pero yo me siento muy afortunada de lo que he logrado hasta el día de hoy. Sin embargo, como a muchos y como a muchas, al inicio, para ir a un programa, de pronto nos decían, no, es que no te conocemos, no sabemos quién eres, no sabemos qué cantas, espérate un poquito, vuelve más adelante. Yo creo que eso es un proceso normal de esta industria, pero yo creo que uno a esos momentos duros, a esos momentos difíciles, también le saca un poquito de gusto y dice uno como que, bueno, pues no era el momento ahí, pero ya va a llegar y ya han llegado para Arezca muchos momentos que en ese instante nos cerraban, pero hoy ya tenemos la oportunidad de entrar acá, de entrar allá y eso nos pone muy felices porque para eso trabajamos, la verdad, y para eso seguimos trabajando. Pero yo siento que sí, sí es un poco complejo, es un poco difícil y para la mujer siento que se hace a veces un poquito más difícil de lo normal. Bueno, están diciendo de Tame Arauca que les envíes un saludo, que allá tienes público que te espera, que cuando salga Tame Arauca. Ay, pero qué maravilla, toda la gente hermosa de Tame, un saludo muy especial de parte de Arezca, espero muy pronto estar por esos laditos, espero muy pronto llevar mi música, mis canciones, ya también nos han empezado a hablar mucho de esos lados y me parece maravilloso, yo creo que hemos logrado expandir un poco más este proyecto. Yo creo que allá sí vas a dar un batatazo, yo creo que en esa zona va a ser un batatazo porque tengo la oportunidad de conocer Tame Arauca, Arauca, Saravena, y ese público es bien, bien aguardientero, le gusta ese tipo de música, me parece muy chévere que lo estén proponiendo aquí, aquí hay un mensaje que dice, Spam Bobo, dice yo quiero la culpa de los dos, la quiero cantar contigo, Arezca, cuando me das una oportunidad. Ay, qué maravilla, bueno, ¿cómo sé dónde es? para saber si vamos a tener de pronto algún concierto cerca y tener la oportunidad, uno no sabe por qué fue culpa de los dos, es la canción que al inicio les estaba contando que hice al lado de Albert Sánchez, es de esa cumbia popular, si de pronto no la ha escuchado, vaya desde La Pasadista por el canal de YouTube de él, por Spotify, y ahí la encuentro, fue culpa de los dos, Arezca, Albert Sánchez o Albert Sánchez-Daresca, fue culpa de los dos, es una cumbia muy chévere, es más, les voy a cantar un pasito. A ver. Y para que la escuche completa, vaya a búsqueda en el canal de YouTube y se la vaya, bien sabroso. Exacto, y es, además, no solo la escucha, compártala, cuéntale a la gente, eso, mira, no, ahora todos quieren cantar con Daresca, mire, ahora, no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mire, eso es muy fácil, síganla en redes sociales, síganla en redes sociales, y lógico, mire, si usted tiene talento, si usted es buena o bueno en la interpretación, le proponen, hacen una audición y miran a ver si se pueden, y esas personas desde su zona pueden ser un referente para que Arezca vaya, o usted puede proponer, mire, puede hacer un dúo o un concierto aquí con Daresca, y se visibilizan ambos, eso, yo pongo la mano y usted pone la otra mano y entre los dos nos empujamos. Completamente cierto, yo creo que para eso estamos, estamos para ayudarnos, estamos para hacer fuerza en compañía, así que todo es bienvenido en realidad. Por ahí vi que estaban saludando desde Jericó, les quiero contar que tenemos muchas presentaciones por acá en Antioquia para que se programe, ya hemos hecho algunas en varios municipios, pero todavía nos faltan algunos, falta Sonzón, falta Santa Rosa de Osos, entonces para que estén súper pendientes de mis redes sociales y no se pierdan acá en Antioquia esos eventos, vamos a estar en Feria de Flores, vamos a estar en San Diego. A eso sí no me lo pierdo, vas a estar en qué concierto en la Feria de Flores, porque ya me invitaron, por ahí un arrocito en bajo me invitó a pasar la Feria de Flores, entonces toca ir a chupar gladioso, como dicen por ahí, y gozarnos el concierto, ya tienes más o menos la fecha, todavía no está oficializado. Bueno, les voy a contar, hay varias, tenemos 23 de julio, vamos a estar por los lados de Santa Elena, vamos a estar de la mano de una emisora disfrutando del arranque de todo lo que va a ser Feria de Flores, vamos a estar el 28 de julio allá mismo en Santa Elena disfrutando con toda mi agrupación, vamos a estar el 29 de julio acá en Medellín, en Macarena, vamos a estar disfrutando de un gran concierto, la verdad, ese concierto del 29, aprovecho y les digo, es gratis con boleta, o sea, eso es un noticionón, van a haber muchos artistas, artistas de vallenato, artistas de pop urbano, artistas de popular, entonces es un concierto que no se puede perder. Esté pendiente de mis redes para que sepa dónde pueden conseguir boletería, porque en Feria de Flores hay muchos eventos gratis, otros con costo, entonces para que se apunten y estén súper pendientes. El 30 vamos a estar en un centro comercial acá que se llama Arcadia, para que se programe, vaya, disfrute del show de Daresca. Vamos a estar el 5 de agosto, ese es un conciertazo, mejor dicho, que es el cantinazo de Palmaía en la Macarena, ese es con boleta, la pueden conseguir en latiquetera.com, aproveche para que no se quede sin boleta, sin su palco, si tiene un grupo de amigos para que compren un palco, va a estar Yesi Uribe, va a estar Paola Jara, va a estar Gali Galeano, va a estar el Charrito Negro, John Alex Castaño, quien se me escapa va a estar Alzate, Franci y Daresca, o sea, mejor dicho, ese día hay que preparar el hígado porque el cantinazo de Palmaía es hasta tarde y para disfrutar con todos estos artistazos del género popular que vamos a estar ahí, así que eso es el 5 de agosto para que no se lo pierdan. Se me vienen a la cabeza en estos momentos esos que tengo ahí, creo que por esos laditos de agosto vamos a estar en Santa Rosa de Osos, en las fiestas de Santa Rosa de Osos, vamos a estar también en las fiestas de Sunzón, creo que también es para agosto, entonces para que se programe porque fiestas es lo que hay. Exacto, y hay varias personas, hay unas personas que están escribiendo en Jericó y que quieren verla en Jericó, lo mismo, o sea, sigan a Daresca Music en sus redes sociales, síganla y ahí se enteran, ahí se enteran en dónde va a estar, además, miren, yo estos días cada vez que entrevisto cantantes les digo, comenten las cosas, no solamente denle un me gusta, denle un chulito, hagan un comentario así sea pequeño, mándenle mínimo dos corazoncitos porque eso hace que los algoritmos de las redes sociales las empiecen a posicionar y que se den cuenta que ustedes son artistas y es una forma de usted como fan o usted como seguidor de Daresca, pues la pueden apoyar, o sea, esto es un ayúdame y esta visibilización, ustedes dicen, ay, invite a Daresca para charlar, para conocer, pero el compromiso de ustedes es apoyar, es decirle a la gente, si usted se va al canal de YouTube y mira sus canciones, compártanla, con cinco personas que usted le comparta, usted no sabe el beneficio que le está dando a sus artistas, se está preguntando que cuándo estás a presentar en Bogotá, que cuándo tienes shows en Bogotá. Bueno, en Bogotá hemos estado organizando, hace poco estuvimos en un centro comercial con la calle, estuvimos allá disfrutando completamente gratis, yo he querido organizar muy bien la situación de mi agrupación en Bogotá para volver con la agrupación, porque ya tuvimos la oportunidad de estar en varias ocasiones con la agrupación, pero en este momento todo lo que he hecho ha sido con pistas, sin embargo, también lo disfrutamos muchísimo, pero en Bogotá van a estar muy pendientes porque vamos a tener varias presentaciones en diferentes espacios, así que prepárese porque también nos vamos a meter fuertemente para este lado, sonando estamos, pero el show yo creo que muchas personas no han tenido la oportunidad de verlo, no han tenido la oportunidad de disfrutarlo en Bogotá y estamos organizando las cosas muy bien para que cuando sea ese momento se lo disfruten y queden antojados de volver a ver el show de Darío. Mire, yo tengo amigos que quieren pasar desapercibidos y yo los boleteo, mire, aquí un amigo mío me está escribiendo, se llama Francisco y me está escribiendo por interno. Esa mujer con ese cuerpazo en los shows, hasta infiel me vuelvo con mi mujer. Mire, ¿para qué escribe por interno? Ay, no, 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 no. No, no es que me lo estás escribiendo por interno. No quiero pasar por problemas con eso. No, pero ¿para qué me lo escribe por interno? Escríbaselo ahí, escríbaselo de frente, tenga pantalones y se lo dice de frente bien, Francisco dice, ustedes no han visto a esa mujer en los shows es un cuerpazo que infiel me vuelvo ay Francisco Jesús Benito pero de verdad, muchas gracias también por esas palabras, por halagar mi cuerpo, mi figura y además que hoy en día pues es algo tan complejo de manejar que porque si estamos gorditos que porque si estamos flaquitos, que si tenemos una cirugía, que si no la tenemos que que nos hace falta, que la ruguita, que una cosa, entonces muchas gracias por esas palabras bonitas hacia mi figura, hacia mi cuerpo, espero que también te guste muchísimo mi música es que lo dijo ahí el show es encantador pero bueno, hablemosle un poquito a la gente de lo que fue esa experiencia de haber estado en dos realities el haber estado allí, el haber vivido experiencias, algunas personas la gente no ha podido entender o de pronto no se le ha explicado que eso hace parte de un juego de contenido, de un juego de audiencia que en muchas ocasiones y nos pasa a todos los seres humanos absolutamente mira ahora si puso la cara y está escribiendo ahí de frente eso, así me gusta que tenga pantalones eso entonces y quiero que le cuentes a la gente porque es que hay que explicarle a la gente que eso genera el contenido es el que da la audiencia y entonces en muchas ocasiones usted dice una frase y se edita la frase y lo acomodan de acuerdo a la continuidad pero yo quiero que nos hables un poco de esa experiencia de haber estado en estos realities bueno la verdad yo yo siempre he sido muy agradecida cierto y tengo que agradecerle a estos dos realities el primero porque a otro nivel para mí fue un salto demasiado bonito porque fue ese empujón a montar este proyecto como lo es hoy Darezca a otro nivel fue ese paso de Daisy Restrepo a Darezca a que te pique en caña a me marcho a ni que valieras tanto el pítere yo pongo las reglas un cheque chimbo mejor dicho o sea fue un salto demasiado grande fue un salto con cambio de imagen un salto con canciones nuevas un salto con nombre nuevo que aunque fue difícil adaptarme a ese nombre nuevo pues la verdad fue algo muy muy significativo para mi proyecto para mi proceso musical entonces tengo que agradecerle todo eso a otro nivel de tiempo después viene la descarga a mí me hablan de este de este bonito proyecto me proponen hacer parte de él me dicen bueno es musical pero hay convivencia yo dije bueno pues es musical voy a ir a mostrar lo que es Darezca yo no voy a ir a mostrar qué canto pop qué canto en inglés qué canto rock qué canto no sé una cumbia una salsa un vallenato sino que yo iba a ir a mostrar un proyecto que ya estaba establecido ese era mi enfoque y ese fue el ideal de nuestro equipo de trabajo cuando aceptamos la posibilidad de estar en este reality y fue una experiencia maravillosa a pesar de lo dura que fue porque la verdad fue dura fue un poquito compleja la convivencia no es fácil si no es fácil con la familia pues imagínate cómo puede estar con personas que no conoces y que las reúnen de un momento a otro no hay un acercamiento previo ni nada y ahí es cuando como dice ahí es cuando se le revientan las pepas a algunas o a algunos no y no solo eso mira que la experiencia de este reality era de la siguiente manera estuvimos encerrados durante el tiempo que cada uno iba estando y cada uno iba saliendo los que más estuvimos creo que estuvimos que por ahí unos dos meses y medio tal vez tres no recuerdo muy bien en este momento pero lo que lo duro de eso era que no teníamos celular no teníamos conexión con la familia no teníamos conexión con el exterior era lo que viéramos y lo que habláramos entre nosotros entonces si uno a veces tiene días en los que se despierta y dice no quiero ver a nadie no quiero hacer nada quiero estar tranquilo quiero estar en mi cuarto pero allá no podía ser hacer eso porque si estabas en tu cuarto era un cuarto que compartías con tus compañeros entonces no tenías ese momento de tranquilidad ese momento de soledad sino que llegaba alguien entraba hacía ruido hacía boya cantaba o te conversaba y eso no está mal pero pero una vez tenía momentos en los que uno decía ay hijo de pucha quiero estar tranquila quiero estar solita yo soy muy callada pero allá por ejemplo yo no podía estar como en ese mood de silencio de tranquilidad de pronto de seriedad entonces creo que mostré una faceta diferente que era compartir que era reírme conocí gente muy bella para que eso si no lo niego gente muy bella gente que ayudó en muchas cosas de mi proceso por ahí gente a la que le tengo que agradecer mucho en ayudarme a construir canciones o estilos de las canciones de pronto un poco diferente para lucir X parte de la canción o para lucir en la canción X parte de mi voz entonces fueron momentos muy lindos y yo creo que me quedo con eso me quedo con lo bonito porque a pesar de los momentos difíciles de llorar de llorar por rabia porque también lloré de alegría lloré de mucha emoción lloré de cuando vi a mi mamá y a mi hermano nuevamente por una pantalla o sea eso para mí fue maravilloso o sea yo no soy de extrañar mucho a mis seres queridos pero allá yo decía me hacen muchísima falta o sea es que ni un mensaje tenía de ellos no sabía qué pasaba con ellos yo soy muy apegada a mi mamá eso no es un secreto yo creo que para las personas que me conocen y que saben de mi proceso mi hermano mi mamá y yo somos muy unidos mi mamá es muy pendiente de mí mi mamá es que si tiene gripa que si le molesta la rinitis que si tiene fiebre que si no sé qué entonces ella me ve mal y ella sale con un sinnúmero de situaciones para darme a tomar de cosas naturales y allá no las tenía allá no estaban cuando yo me comunico con ellos pues ella la preocupación de ella que por qué no mi niña a pesar ya de la edad que tengo pero soy su niña y eso para mí es maravilloso seguir siendo su niña así como mi hermano también sigue siendo su niño entonces nada yo digo que fue un momento muy bonito y de muchos aprendizajes musicales personales siento que salí de allá como dice el nombre del reality descargada pero completamente o sea yo dejé un montón de situaciones allá atrás y me siento muy feliz de eso y yo creo que la gente lo percibió porque mucha gente cuando yo salí me decía se te ve un aura diferente se te ve muy diferente en las fotos se te ve radiante se te ve feliz te ves hermosa estás bien y yo decía como que bueno pero qué rico que todo eso se está reflejando entonces tengo que agradecérselo también a mi paso por la descarga aparte que el enfoque también que teníamos aparte de mostrar más nuestro proyecto era que darezca se resonara por decir de alguna manera a nivel nacional fuertemente y creo que se logró también mucho porque hoy en día uno pasa maquillado sin maquillar con el cabello recogido con el cabello en una cola ay darezca o desde lejos uno ve que dicen ay mira esa es darezca esa es la del reality hace poco estaba en cartagena estaba haciendo una fila para entrar a un restaurante a cenar cuando el cuchicheo y la niña me miraba y la señora me miraba y le decía si es te lo juro estaba sin maquillaje estaba con el cabello la ambigiosa estaba mejor dicho cansada todo el día y la señora y la niña yo volteé y la miré y me sonrieron y me sonreí y me dijo si es ella me dijo yo voté por ti yo muchísimas gracias qué bonita entonces mucha gente mucha gente hoy en día reconoce un poco más a la figura de esas canciones como que te piquen caña me marcho el títere y ese era uno de los objetivos y me siento muy feliz de eso pues exactamente y no de una u otra forma pues el público y los seguidores también apostaba a que estuvieras ahí yo 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 le decía marina y dios mío ya tiene que ganar eso pero 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 bueno el ejercicio de estar eso te permite esa vigencia esa visibilización que en momentos es bien costosa porque no es fácil y te da y te da como un digamos como un escalón más porque no todos los cantantes tanto hombres como mujeres tienen la oportunidad de visibilizarse todas las noches en un reality total es que esa oportunidad o sea no le llega a todo el mundo entonces uno cómo iba a desaprovechar semejante oportunidad con lo difícil que es hoy en día publicitarte tenemos muchos medios sí pero pero llegar a nivel nacional no es cosa fácil entonces claro nosotros ya veníamos con un proyecto estructurado y dijimos mejor dicho esto es la oportunidad de la vida hay que hacerlo tenemos que aprovechar esta oportunidad y sacarle al máximo el jugo que se pueda entonces yo la verdad sí le agradezco mucho 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 al reality el haberme tenido en cuenta el haber pensado en todos los artistas que pasamos por ahí los que llegamos a la convivencia y los que no porque de verdad todos muy buenos uno cuando escuchaba y fulanito no pasó no voy a pasar si esa persona no pasó pues entonces yo tampoco porque es demasiado bueno o sea era una preocupación impresionante pero bueno darés que sale de estos dos realities y empiezas a seguir desarrollando y pues ya con más ahínco con más compromiso porque es que no es nada ya después de que logras hacer eso dice uno bueno estaba haciendo la tarea pero resulta que la tarea de la primaria ahora es universitaria como como lo empezaste entonces y con cual tema te metiste así ya a decir vamos a seguir bueno sin duda alguna yo repito siempre que te piquen caña fue la canción que definitivamente me impulsó me ayudó y me metió entre las mujeres del género popular por decirlo así de ahí se vino me marcho que fue una canción que en el eje cafetero gustó muchísimo fue muy fuerte y para el interior también fue una canción que gustó bastante sin embargo seguimos trabajando seguimos buscando dele dele sacamos más canciones aparte pues de las anteriores antes de me marcho y después de me marcho siguieron más la canción con John Alex Castaño es una canción que mejor dicho la piden y a uno se le hace raro porque es una canción que yo casi no canto porque pues no lo tengo a él entonces uno como que bueno como la canto como la canto pero siento que es una canción fuerte también que le gusta mucho a la gente no solo a las mujeres sino a los hombres porque esta canción a diferencia de todas es una canción que canta Dar esca pero que creo que es definitivamente la canción que más le gusta a los hombres de Dar esca porque es esa no sé como que les ayuda a mentir les ayuda a decirle a la mujer no es que resulta que yo no llegué temprano porque me secuestraron y no me soltaron hasta o sea mejor dicho hasta que no me soltaran yo no podía salir de allá es una excusa que mejor dicho y a los hombres les gusta mucho pero siento que en este momento de mi carrera me arrepiento es esa canción que está otra vez ahí como mostrando sus ramitas sus ramitas obviamente siento que lo está haciendo un poco más lento que que te pique en caña porque que te pique en caña fue una canción que se disparó pero como que algo pasó y pum hubo un pari ahí como que hey no espérate espérate aquí dale vía a los demás carros y espérate aquí un momentico pero siento que me arrepiento está haciendo como que el carro empiece otra vez como a meter acelerador para adelante exacto está como en la loma y como que para arriba y para abajo para arriba y para abajo esperemos que lo que se venga con me arrepiento sea a seguir hacia adelante igual no no paramos seguimos me arrepiento le seguimos haciendo fuerza pero seguimos sacando música nueva para este 30 de julio pero hay que escuchar me arrepiento hay que escuchar una parte de 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 me arrepiento me están preguntando que si lo que tiene detrás tuyo es una fotografía no señores es que ya está es que mira mira tu fondo hazme el favor dale mira ese espectáculo mira eso la ciudad un atardecer en Medellín para ese lado ya está la parte del centro por allá se veía pues con la luz del coltejer toda la zona de arriba mejor dicho Manrique Arangüez creo que se ve ahí Villahermosa creo que todo eso que se ve y para el lado de acá mi lado es más les voy a mostrar mira no mija usted en qué terraza estás querida para este ladito de acá es el poblado ajá para este ladito de acá es el poblado y más allá al sur ya se alcanza a ver un poquito de envidado pero sí muy poquito la verdad no pero está divino divino de envidia de la buena y conseguiste un lugar supremamente especial para charlar de todo esto aquí me están pidiendo de me arrepiento qué pasó con me arrepiento me arrepiento manito arriba a los que quieren escuchar me arrepiento para que cantemos el corito claro hay muchos mensajitos de me arrepiento y todo pero bueno vamos a ver que ella empieza a cantar entre más manos salgan más manos con lo que más canta la canción listo mira ahí te están mandando corazoncitos en cantidad eso está bien eso está bien entonces daré a escabel aparte de me arrepiento así es me arrepiento porque había jurado no volver a amar así vea mano arriba me arrepiento porque aposté todo y contigo lo perdí me arrepiento de haberte amado si esto antes me había pasado me arrepiento de ser una imbécil y querer estar a tu lado debo reconocer que te extraño te llevo en mi corazón desde Canadá también sé que voy a olvidarte yo te lo juro por Dios te has burlado de mis sentimientos tus promesas se las lleva el viento y de amarte como te amo hoy me arrepiento hoy eso sí si quieren eso sí si quieren escucharla completica se tiene que ir a todas las plataformas musicales en qué plataformas tienes la música en todas la encuentran la encuentran en Spotify la encuentran en YouTube la encuentran en iTunes Deezer claro Music o sea mejor dicho en la plataforma que a usted más le guste que usted más disfrute por ahí la va a encontrar usted mejor dicho pone darezca y le sale una lista de un sinnúmero de canciones que va a encontrar por ahí por ahí están pidiendo por ejemplo Lágrimas de sangre que es una canción de Iván Calderón composición de Iván entonces mira hay muchas canciones muchas muchísimas y que ustedes pueden compartirlas también porque no solamente en los agréguenlas a sus playlists así o sea si ustedes hacen sus listas musicales pues facilísimo agreguen la música porque es que vuelvo y les digo una forma de visibilizar y de apoyar a los artistas es ir a estas plataformas musicales escuchar las canciones verlas comentarlas compartirlas porque en eso consiste el ejercicio porque es que uno dice a mí me gusta tal artista a mí me gusta tal canción pero si no la escuchamos pues el artista simple y llanamente tiene que seguir buscando nuevas propuestas pero bueno a Dare le ha ido supremamente bien porque gloria a Dios pues todas las canciones dice dice Spani Boy dice quiero que cantes ni que valieras tanto claro ni que valieras tanto para llorarte noche a noche en mi cuarto ni que valieras tanto para perderme en el alcohol como hacen tanto ni que valieras tanto para llorarte noche a noche en mi cuarto ni que valieras tanto para perderme como hace tanto discúlpame mi amor ni que valieras tanto aquí dice es para y voy esa fue la canción que yo canté con ella cuando la conocí muchas gracias eso está muy bien qué rico y bueno y que viene próximamente para dar es que la vamos a ver en donde la verdad que la vamos a ver actuar y esto es algo que todavía está ahí por ahí como en remojo de salir fue algo que se realizó no les voy a contar todavía para que no no nos adelantemos porque no sabemos qué va a pasar pero sí 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 logra salir si logra como terminar de coger la situación hay una un pedacito por ahí de dar es que actuando hay que ver qué chévere y el mar y porque no le cuento nuestras cosas y ves yo porque me averigüe por otros lados así como así que todavía no está como muy muy finalizado no está finiquitado entonces estamos como a la espera de ver si si termina de cuajar la situación pero ya es algo que se hizo es algo que se grabó toda la producción está pero estamos ahí a la espera de ver qué pasa con esto por ahí no están saludando de perú del perú está saludando de canadá nuestros amigos de irán allá nuestro amigo y colega que está allá en irán a esta hora allá es aproximadamente como la una en la mañana dos de la mañana y él se levanta de vez en cuando a ver el en vivo y nos estamos ahí muy contentos de que le esté conectado bueno pero que chévere dale y bueno más ahorita con todas estas ferias y fiestas y actividades que se realizan en las diferentes ciudades tienes presentaciones aparte de la feria de las flores de alemania también mira que hay que bien saludos hasta alemania muchas gracias dice yo también tengo con concierto el 5 de agosto en el atravesado girardo del grupo firme maravilloso genial qué bueno y entre todos es que vuelvo y les digo ustedes ahí se han conectado muchos cantantes nuevos propuestas nuevas rico creen un semillero una serie entre ustedes mismos monte los espectáculos y invitan a artistas ya que tienen ese nombre ese estatus por ejemplo contar es que es un ser humano tan tan demasiado yo le dice lo decía a marín yo creo que es de las pocas cantantes que ha estado aquí creo que cuatro veces porque porque siempre me parece me parece supremamente importante y cualquier persona me dice mira estuve en tal sitio fue toda una dama fue todo un ser humano sencillo no se encantó que estuviera nos gustó el concierto es demasiado entregada de su show la gente termina feliz feliz y qué rico que quito yo digo a ese a esas mujeres talentosas de esas mujeres sencillas uno siempre tiene que tener tiempo y disposición para apoyarlas porque no es fácil no es fácil darle llegar a donde has logrado llegar tres momentos que tú hayas dicho voy a tirar la clase hoy es la vez y le pasa a uno mucho cuando uno siente que ha hecho mejor dicho de todo y como que siente que no ha avanzado pero es uno yo siento que es uno porque la gente le dice a uno no es que yo te escucho no es que yo te veo allí en toda parte no sé qué pero uno a veces como que no lo siente no sé si de pronto es que uno quiere más y más y más y más cada vez que va logrando avanzar entonces si he tenido esos momentos esos momentos de crisis en pandemia sin duda alguna para mí fue un momento muy duro para lloré todos absolutamente para todos y fue uno de esos momentos en los que yo lloré y yo decía dios mío creo que hasta aquí llegó mi momento mi proyección porque para nadie es un secreto que un proyecto estructurado profesionalmente musicalmente tiene una inversión musical entonces yo decía no pues con esta situación es muy difícil va a ser muy complejo no no hay como no hay como entonces yo decía todo lo que se logró que va a pasar para mí fue la verdad está muy triste yo 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 me quedé demasiado triste en ese momento y yo creo que obviamente para todos fue muy duro pero pero cada quien vive como su frustración pues en ese momento y para mí la verdad fueron muchas lágrimas fue algo demasiado complejo tiempo después he tenido momentos como decía ahorita que uno piensa como que no ha hecho lo suficiente como que no ha logrado lo que ha querido pero mentira es que hay gente que te hace caer en cuenta que sí y mi hermano me conocemos mucho mi hermano me conoce demasiado y él me dice y además es uso un soporte tuyo bastante fuerte al completamente cierto yo digo que él para mí es mucho es muchísimo como hermano como persona como parte del proyecto es demasiado significativo entonces él cuando a veces estamos conversando y yo le digo como situaciones él me dice estás como desilusionada hoy de algo cierto y yo le digo es que no sé me siento como como que no no avanzo como que estoy ahí estancadita como que qué pasa y él me dice negra no mira a nosotros nos escriben mucho que está sonando allí nos mandan vídeos ni siquiera es que piden la canción sino que están en el lugar y la canción la ponen entonces no entiendo qué te pasa y entonces ahí vuelve uno a lo mismo de no es que de pronto es que quiero un poquito más pero no me doy cuenta de lo que hemos logrado entonces esos momentos de crisis yo creo que nos pasan a todos a todos sin duda alguna sea en un proyecto musical sea en un proyecto de ropa pues un almacén sea en un proyecto no sé de comidas en un restaurante porque todo proyecto que se trabaja con dedicación con disciplina y con amor tiene sus altos y sus bajos entonces uno tiene que saber o tiene que pensar es cómo va a enfrentar a afrontar esos momentos bajos para que no lo tiren a uno completamente al piso sino que sea como esa situación de no 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 levántate sacudete y sigue para adelante exacto y mira que que te lo digo en el caso de entre notas y más es por ejemplo yo empecé yo siempre postuló digo voy a tener esta semana hay cantantes y dije y les digo mira quién les gustaría tener y te lo digo a hice un sondeo y ahí aparecía dar es que yo decía ay dios mío pero es que pues esto y la gente decía mira es que ya si usted no sabe porque una señora que está conectado si usted no sabe ella tiene está 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 y está esta canción y es que me gusta tal otra y es que usted es que ya canta ella si la con usted dice que la consola acá en la que canta y ella en la que canta o sea ella si es cantante no los que usted entrevista llegó bueno entonces te le dije a marín de jaleo voy a hacer próximamente esto será quedar exacta tiempo y digo déjame yo hablo con ella y no más te demoró en decirte es eso a mí sí me hace sentir orgulloso porque haces muy bien el trabajo al cura no se le puede olvidar cuando jueza cristal siempre lo he dicho siempre lo he dicho y pero bueno daré qué piensas cómo te proyectas en un año en tres años cómo ves tu carrera cómo va a ingresar cómo la vas a decretar hoy aquí en entre notas y más en un año y en tres años bueno vamos a decretar hoy que para el año ya tengamos ese éxito que estamos buscando esa canción que nos esté cantando toda colombia y que nos lleve sin duda alguna a todos los rincones de nuestro país porque para esos tres años vamos a estar mejor dicho recogiendo todo lo que hemos sembrado eso es lo que yo quiero es lo que decreto en este momento para después de esos tres años empezar a expandirnos entonces el 3 en tres años nos vamos a recibir el gran y con dar esto amén 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 que así sea de la mano de dios para esto seguimos trabajando yo creo que toda esa gente que ha seguido el proceso de eresca se va a asombrar mucho puede que también lleguen más los comentarios porque aquí llegan buenos y malos pero es que mira eso es normal o sea tiene ese ejercicio yo yo lo hago yo le doy foto periodístico algunas reinas y yo le digo prepárense para ser felices ustedes porque lastimosamente las demás personas no son felices y como no son felices quieren que uno esté infeliz y cuando alguien quiere que uno se siente infeliz uno le sonríe uno vive feliz y le da amor le transmite amor y la persona que tiene que hacer pues lastimosamente en éxito es para el que es feliz y en el caso tuyo tú lo has logrado mira que ahí te han escrito muchas personas muchas personas tener escrito no sólo te lo dije yo te lo escribieron varias personas daré eres una persona hermosa más por dentro que por fuera también yo de verdad muchísimas gracias y yo les cuento todo esto por una razón porque viene una faceta de dar esta que yo creo que nunca he mostrado tanto en la letra de la canción que viene como en cierta parte del vídeo entonces yo quiero que se preparen muy bien porque lo que viene es una aresta sensual una aresta coqueta una aresta con una letra en la música que mejor dicho les les voy a adelantar nada más el nombre ya ustedes organizan como las ideas de lo que se va a venir la canción se llama quítame las ganas entonces ahí les dejo un poquito de lo que se viene con darisca obviamente para nada la vulgaridad todo con mucho amor con mucho respeto yo creo que nunca he sido una mujer de cosas vulgares entonces ahí está esa hermosa canción que se viene muy pronto para para todas esas personas para que si tienen a quien dedicarla pues la dediquen exactamente no y mira que cada canción que presentan los vídeos son espectaculares la gente es muy feliz con todo lo que hace y además mira una muestra desde desde todo esto es lo que te escribe es lo que te escribe dice cuando dar es que ni va que pues yo voy a yo como el cuento voy a promoverla mucho tuve la oportunidad está trabajando con con la dirección de cultura del tolima y voy a proponer que pronto inviten a un concierto a dar es callada que se coce pues ya no el festival folclórico colombiano que acaba de pasar en esas pero sí que tengan allí porque hay un muy buen público en el tolima en todo el tolima pues mirar de verdad muchas muchísimas gracias por haber compartido con nosotros por haber cantado varias de tus canciones en nuestro en vivo esperamos que como lo hemos decretado hoy que en un año seas la número uno en nuestro país y en tres años yo pueda decir mire hace tres años dijimos que ibas a llevarte este grami por tus interpretaciones y no solamente el grami sino que vengan muchísimos muchísimos conciertos a nivel mundial así es y de la mano de dios yo creo que así va a ser vamos a trabajar para que todas esas cosas se puedan lograr es exactamente pues con qué mensaje o con qué canción quieres dejar picados a nuestros seguidores de entre notas y más oa quienes posteriormente en nuestro canal de youtube bueno está preguntando cuáles son los próximos conciertos y de una vez redes sociales no se les olvide si ustedes apoyan a dar es que todas estas personas que han hecho parte de este en vivo escríbanle coméntenle mándenle aplausos mándenle corazoncitos comenten este en vivo para que los algoritmos de instagram y de youtube pues la sigan ascendiendo la siga multiplicando para que usted diga yo puse mi granito de anera para que empiece este proceso que ha sido decretado en la tarde de hoy aquí en este en vivo con darezca y entre notas y más entonces que bien bueno vamos a despedirnos con y ahora me marcho y que quede claro que a mi boca no volverás a probar ni aunque me busquen y aunque me busquen y aunque me busquen y aunque me busquen y aunque me ruen es porque a mis besos a otro le voy a dar no huy míreme marjo no es que todas las canciones son espectacular mi dare muchísimas gracias por haber estado en este en vivo no se les olvide seguirla en redes sociales escúchese de mi arrepiento compartan sus canciones muchísimas condiciones para todos amén también muchas bendiciones para ti un fuerte abrazo Un besote para ti y para todos que dios los bendiga Feliz noche, que descansen Chao, chao